bienvenidos a juego abierto ojo abierto de viernes feliz fin de semana por anticipado buena jornada de liga que tenemos ayer terminó una va a empezar otra mañana ojo el domingo el domingo va a ser espectacular porque tenemos ese barça sevilla tenemos al real madrid visitando el ciudad de valencia un rival incómodo el levante para el real madrid en fin y luego el atlético de madrid que se va a medir al villarreal de emery que también y el barça al sevilla no no es que el menú que tenemos es fantástico y el madrid sin carvajal cosa de la que luego hablaremos pero antes vamos a ver goles de lo primero lo primero primero lo que ha pasado esta semana no los mejores goles de la libertad vamos a ver el número 5 Cecilio Domínguez bien esa jugada no está mal cuando parece que la va a pegar con la derecha todavía si la jugada parte perfectamente habilitado se va del portero campeón izquierda el recorte con la derecha y el remate con la izquierda un poquito de muy bien el gol hace Cecilio Domínguez para abrir esta cuenta del 5 al 1 así lo celebraban vamos al número 4 jugador de palmeiras en el partido en el que va a marcar WESLEY que gola WESLEY que no es Snyder no tiene nada que ver con Snyder pero tiene un nombre de actor de cine y también de gran futbolista como la coloca el último golpecito de tobillo es fantástico el de palmeiras que golazo bravo de Janer Poroto de delfín tu sabes cuál es el último pez si no el delfín el delfín el delfín es el último pez si este es muy malo eh muy malo en serio en el número 2 Adolfo Muñoz de Liga de Quito ahí de esa mano oh que bonito sabes por qué porque podría no está fuera de juego podría haber roto al pero vamos pegarle un empotrón al portero y sin embargo lo que hace es tratar de colocarla interior del pie muy bueno pues vamos al número 1 mira lo vamos a repetir otra vez porque la verdad es que es muy muy bonito el pase medido también eh que aquí el asistente también está muy bien vamos Número 1 de Peñarol tenemos muchos amigos uruguayos eh conocidos uruguayos arriba Peñarol Facundo Torres es el autor de este el número 1 de la clasificación bravo bravo muy bien bravo que manera de arrancar eh el viernes es como la antesala lo que se viene también el fin de semana un montón de goles en fin bueno no está nada mal la copa Libertadores es exclusiva Vienesports en español eh y ahí tenemos los grupos como como quedaron los grupos bueno pues mira grupo A ahí estamos viendo con Flamengo donde está también Barcelona-Ecuador el grupo con Palmeiras eh Guaraní, Bolívar eh Grupo C Atlético el grupo de la Liga de Quito el grupo E Gremio en el grupo F Racing hablo de los primeros en el grupo G Santos y en el grupo H Boca ¿eh? hay más hay más hay más hay más hay más bueno pues Nacional, Boca Juniors, Gremio, Paranaense, Quito, la Universidad de Quito, Racing Club, Almeira, River Plate, Flamengo, Santos y Guaraní ya están clasificados hasta los de final bien, grandes nombres, gran competición que sólo pueden seguir aquí por Vienesports entre semana que siempre es una alegría ¿no? y además esta semana se ha juntado con la Liga o sea es que hemos tenido un montón de cosas ¿no? sí señor, sí señor bueno hablando de la Liga ¿no? hablando de la Liga temas peleagudos hay en el Real Madrid últimamente muchos lesionados Miguel el otro día Toni Kroos y parte médico Carvajal en fin bueno y se le ven las costuras a este Real Madrid cuando se lesionan futbolistas que vamos a ver si se lesiona Kroos hay mediocampistas si si se lesiona Hazard creo que hay delanteros Hazard y fíjate de los que hablamos eh Kroos y Hazard ahora bien si se lesiona el lateral derecho Carvajal ojo porque hay un abismo eh hasta Odriozola eh hay un abismo bueno hasta Odriozola Nacho por ahí pues puedes poner también a Lucas Vázquez que yo creo que ha probado alguna vez Zidane ni tampoco ha dado un muy buen resultado Militao en fin pero la diferencia como tú decías es abismal y yo me estoy acordando de Atrapero claro porque a ver Odriozola es campeón de Europa y todos los madridistas Odriozola es campeón de Europa con el Bayern si el Bayern lo quiso sería por algo pero este chico deja muchas lagunas atrás deja en defensa ahí un poquito de dudas ¿no? es verdad que ataca bien que llega a línea de fondo pero que dices con Odriozola dos meses y si Odriozola se lesiona ¿quién está detrás? es que son dos meses eh que es que lo hemos dicho la duración dos meses el clásico también se lo pierde el 25 de octubre en fin que son muchos muchos partidos y un Real Madrid que me da la sensación Miguel de que parece que está un poco cogido con piezas ¿no? sí hablamos del tema de la delantera hoy por ejemplo ya se ha hecho oficial la salida de de mayoral de mayoral a la broma a Miguel si lo entiendo y este Madrid con lo ilusionante que parecía al principio pues es más de lo mismo al final ¿no? pues sí lo de mayoral hace que Jovic no salga que se vaya a quedar imagino porque lo que no puede ser es que ahora salga Jovic también y te quedes solo con Mariano ¿no? que por cierto Mariano se ha recuperado ya de su operación de amigdalitis y ya está a disposición de Zidane veremos si lo convoca o no ¿te preocupa el estado actual del Madrid en el todo? vamos a ver ahí hay un señor al que siempre hay que darle la razón ¿no? que es Zidane ¿por qué? por los títulos y por cómo lleva siempre el grupo ¿no? aunque no estemos de acuerdo en muchas de sus decisiones porque yo sinceramente creo que yo me habría quedado con Agraf habría vendido a Driozola si se hizo al revés fue porque por Agraf sabían que iban a sacar más dinero que por Driozola y es tiempo de recaudación ¿no? habría fichado ya un sustituto claro de Casemiro habría fichado un 9 sin embargo Zidane dice que le vale todo eso oye no pues a ver si le vale ¿no? pero a ver hay cosas que como yo decía están cogidas con pinzas el tema de Nazar vamos a ver cuándo puede volver a jugar con el Real Madrid con una cierta continuidad ¿no? porque si se recupera pero dentro de dos días luego se vuelve a lesionar luego el tema de Carvajal por supuesto el tema del delantero a ver qué pasa también con Jovic si le va a dar continuidad el otro día yo alucinaba Miguel porque había jugado dos partidos seguidos pero es que Zidane es capaz de que llegue el domingo y le eclipse durante cinco partidos ¿no? y lo siente y fue con Vinicius, con Asensio y con Benzema arriba entonces no sé quizá ha precipitado un poquito sus apariciones y las ha apretado en estos dos partidos a lo mejor porque por la cercanía del 5 de octubre para decidir oye me quedo con este tipo no me quedo con él si hace buenas actuaciones y a lo mejor nos ofrecen una una sesión que le convenga al club o un traspaso quizá lo haya hecho por eso pero claro en ese caso habrían primado intereses de otro tipo a los puramente deportivos ¿no? entonces pues no sé la verdad no sé no sé qué va a pasar con con Jovic este año si se lo queda le tendrá que dar minutos naturalmente porque en Benzema no se puede comer todos los minutos este año ¿no? y muchas lesiones ¿eh? al arrancar la temporada para el Real Madrid y el Madrid arranca lento ¿no? siempre el torneo del año pasado también arrancó un poquito también el año pasado muy dubitativo encajando muchos goles acuérdate ¿no? después comienza a agarrar el ritmo comienza a juntar pero ojo lleva 7 puntos ¿eh? o sea que tampoco está mal o sea 2 sí pero Pablo perdón mire el que viene atrás tiene 5 o sea van recién 2 fechas o sea y tampoco ha jugado todos los partidos no salto le falta partidos o sea pero la sensación ¿no? de como que todavía están recién bien es que además lo de Carvajal es el Barça el clásico un montón de partidos uno de ellos contra el Villarreal por ejemplo dos meses dos meses en la Champions como la Champions va a ir seguidita seguidita son casi 4 partidos dos meses en la Champions ojo con eso es que es una baja muy sensible para un equipo al que no le sobra nada y al igual que por ejemplo vemos al Barça pues mejor físicamente en este arranque de temporada Al Marillo si lo veo un pelín o un poco bajo ¿no? físicamente en relación a lo que estoy viendo de otros equipos es verdad que el Real Madrid no ha tenido pretemporada este año ¿no? no ha tenido partidos de pretemporada etcétera pero físicamente si lo veo fíjate Casemiro ¿no? un jugador tan fiable está un poquito lento está impreciso no sé como jugadores muy claves a los que le veo un poco flojo ¿no? el único que así salvo es pues por supuestamente mal que le falta marcar y Portugal que está muy bien y Ramos y Ramos que sigue siendo un seguro pero a los otros los veo como un poco lentos bueno y Valverde Valverde bien pero no sé físicamente están un punto más bajo que lo que yo esperaba se puede entender por la cuestión pretemporada solo hicieron un partido que además fue medio secreto aquel contra Getafe y tal como dijo Zidane el otro día tras el encuentro tras el último encuentro seguimos en una especie como de pretemporada ¿no? preguntó al periodista ¿tú qué haces en pretemporada? pruebas ¿no? pues prácticamente estoy probando todavía ¿no? pero vimos que aunque ganaba de aquella manera en muchos partidos no quiero aquí sonar mal pero pero es verdad que venían a un ritmo o sea como más enchufados más metidos en los partidos vamos así lo veía yo le está costando un poquito como arrancar ¿no? después del confinamiento iban como las ideas bastante más claras parece que ahora ¿no? bueno ¿y el Barça qué? ¿y el Barça qué? a Invicto al Barça eh pero no solo Invicto ha ganado los dos también o sea solo sabe ganar el Barça en esta liga ha ganado bien está mostrando Takana por lo menos parece otro equipo y eso que son casi que los mismos ¿no? son los mismos aquí tenemos a Koeman Koeman que mantiene su peso ¿eh? yo a Koeman le he visto peor después de ser jugador le he visto peor que ahora ¿eh? Anita va a jugar contra el Sevilla ay dios mío pues yo ya estoy de los nervios porque la última vez que fuimos al Camp Nou nos metieron 4 eso es el Sevilla no comparece el Sevilla nunca comparece ahí ni en el Bernabéu ni en el Camp Nou ¿qué pasa? yo no sé qué pasa pero mira que el año pasado cuando fuimos al Camp Nou al principio acuérdate que empezamos muy bien estuvimos ahí con varias jugadas de John que tuvo ahí un par de goles y luego ya pues nada nos metieron 4 eh así que igual es también para ver en dónde está el Barça ¿eh? con el Sevilla sí 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 pero también es verdad que el Sevilla este Sevilla también es un Sevilla que eh tampoco ha tenido una pretemporada de digamos para prepararse o llegar en el mundo máximo el Sevilla ha ganado los partidos prácticamente en los últimos minutos el otro día frente al Cádiz remontó ahí el gol inicial y luego ayer frente al Levante que le hicieron un partidazo el Levante ganó en el último minuto con Goyen de Sigui pero que el Sevilla todavía no está fino 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 como para ir a meterle mano al Barça vamos a ver qué pasa no y además yo creo Anita fíjate que ahora no hay gente en los estadios ¿eh? pero en el Pizjuán sé que sería más una prueba para el Barça ¿no? porque no sé por qué el Barça a pesar de que no vaya a ver gente en el Camp Nou bueno sí sé por qué el Barça le tiene muy agarradas las medidas a su estadio que tiene las mismas medidas que el resto ¿eh? pero que el Barça se va a sentir más cómodo jugando en el Camp Nou naturalmente ahora bien de los dos rivales que ha tenido este equipo el Sevilla ya es un rival es el campeón de la Europa League pero lo que tiene que hacer el Sevilla Ana es ir sin complejos al Camp Nou ¿qué tiene que hacer? porque es lo que llevo intentando averiguar en los últimos años en los que es que 11 años sin ganar en el Camp Nou 11 años que le ha ganado al Inter vaya final que le ha ganado al Manchester United al Wolverhampton y además no está el England mira por lo menos ahí hay una baja importante en defensa va a jugar a Araujo va a jugar a Araujo va a jugar a Araujo va a estar a Araujo y a ver si Julio Lopetegui apuesta por la cuña porque Escudero está ahí regular en el lateral escuchamos a este hombre a Tintín ¡Eh! ¡Tintín! ¡Va Tintín! 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 ¡Verad! Imagínate que no es cierto! Carmen, un poquito hemanas ¡Huerte! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Un beso! A ver si lo que estaba diciendo se juega como se entrena y con Koeman entrenan con Koeman entrenan que era lo que decíamos ni con Kike Setién bueno de hecho el tema físico es lo que hemos visto O sea, este Barça va, van todos como aviones, todos juegan, todos corren, todos presionan, todos defienden Y bueno, yo creo que ahí Koeman dejó clarito Además dijo, bueno yo no sé, le preguntaron, yo creo que la pregunta era como que ha cambiado en este Barça Donde prácticamente están los mismos jugadores que estaban en la de Bacle en Lisboa Y el tipo dijo eso, pues oye, se juega como se entrena O sea, diciendo, aquí no lo estoy trabajando Exacto, exacto Es una cosa que ya dijo Oscar que me pareció súper interesante ¿Alguien se ha dado cuenta que se está jugando tercer? Claro, estaba bien neto, ha estado bien neto Pero también, defensivamente no está cumpliendo Eso es, no conceden Siempre vales a favor, ninguno ha encajado hasta el momento El Barça siempre ha sido una sangría defensiva en las últimas temporadas Es bastante un buen apunte, ¿no? Sí, es verdad Es verdad Bueno, es que te digo algo, ayer lo decíamos en Vinaldía Cuando tú eres sólido, cuando no concedes Lo normal es que si tú tienes polvo la arriba y el Barça la sigue teniendo Quizá un poquito menos al Consuelo, pero la sigue teniendo mucho más que el Madrid Si tú juegas tranquilo y dejas tu portería a cero Arriba salen las cosas Claro, sí, sí, sí De la otra manera te pasa algo que con el Bayern, ¿no? Si tú tienes un circo atrás, pues arriba es muy difícil hacer las cosas Porque el partido ya te condiciona Hasta Jordi Alba, el que acabó la temporada pasada como la acabó Está muy bien Coutinho, o sea, es el Coutinho que recordamos del Liverpool No sé, por el momento En fin, que el Barça ha mejorado mucho a cosas como son Correcto Vamos con Jimmy Histo Venga, que está emocionado Ahí está, Jimmy Jimmy, a ver Se ha presentado a Serginio Dest Que ha sido uno de los... El gran highlight del día allí, ¿no? Aparte de las declaraciones de Koeman Y de todo lo que estamos hablando Que si quieres tú añades un poquito más, ¿no? Pero principalmente la presentación del holandés Del norteamericano, guión holandés Serginio Dest siempre ha dicho en entrevistas en el pasado Que él era culé Que creció viendo al Barça Porque se formó en la academia del Ajax Y son dos academias casi hermanas Se retroalimentan Básicamente el Ajax alimenta al FC Barcelona Por dimensión de club Pero él siempre había hecho esa comparación De que el Barça era el Ajax Y el Real Madrid para él era el Feyenoord Un equipo más al contragolpe Más físico, sin criticarlo Ha dicho que era de diferentes estilos El Bayern de Múnich estuvo llamándole Hasta el último día Para intentar convencerle de ir hacia Múnich Pero Serginio siempre ha dicho Que tenía las cosas muy claras Uno, tanto para jugar con la selección de Estados Unidos Algo que sorprendió a muchos en Holanda Y dos, para venir a Barcelona Serginio Dest ha dicho Que el espejo en el que se mira El jugador en el que se intenta reflejar En el terreno del juego Es ni más ni menos que Dani Alves Y que le encanta la faceta ofensiva Y lo que ha prometido es correr y atacar Para adelante y para atrás Y que se tiene que entrenar el doble Que sus compañeros lo va a hacer Ha tenido palabras de reconocimiento Para Sergi Roberto Y también obviamente para Leo Messi Con quien se ha entrenado ya por primera vez Esta misma tarde Así que satisface una de las insoluciones Serginio Dest Y viene para pelearle la titularidad A Sergi Roberto Por mucho que el secretario técnico del Barça Ramón Planas Haya dicho que es un fichaje de futuro Es de futuro Y también de presente Gemita presente como para ser titular el domingo Y como está la gente de cara a ese duelo Frente al Sevilla de Lopetegui Que es verdad que el Sevilla es un equipo top Pero que al final siempre Acaba hincando la rodilla en el Camp Nou Bueno viendo como maneja el vestuario Y como maneja las situaciones Ronald Koeman Yo no apostaría en absoluto por Sergi Nodes Como titulario Creo que va a mantenerse con Sergi Roberto A la vista está de lo que ha hecho Con el proceso de adaptación De Miralín Pjanic por ejemplo Introduciéndole poco a poco Y es que adaptarse al Barça Suena tópico Pero nunca es fácil Y hay que primero ver en los entrenamientos Y luego poco a poco dar salida Solo entraría en caso de lesión o molestia Por parte de Sergi Roberto Porque no hay nadie más en la plantilla Cómo se está preparando ese duelo contra el Sevilla O cómo se está viviendo en Barcelona Como el primer gran test de la era Ronald Koeman Es cierto que el Villarreal de Unai Emery Es un proyecto que pinta muy bien en España Pero no tuvo su día en el Camp Nou Aunque el Barça tuvo que ver Porque le puso las cosas muy difíciles Con esa presión alta Con esa intensidad Es cierto que el Barça hacía 5 años Que no ganaba en Vigo Y consiguió esa victoria Y se sacaron esa espinita Porque era el estadio en el que Más tiempo habían pasado Sin obtener una victoria Ahora mismo han desbancado Vigo Y es Mestalla Y ahora sí viene el test de verdad Un test en el que el conjunto de Julen Lopetegui Enseñó al Barça, por ejemplo Cómo plantarle cara al Bayern de Múnich No hicieron ese ridículo del 8-2 Llevaron el partido hasta el último suspiro Y el Barça quiere demostrar ante el Sevilla Que este proyecto va en serio Que quieren iniciar con un 9 de 9 Y si puede ser Seguir sin encajar goles Porque lo que ha ganado este Barça de Koeman Es esa fortaleza defensiva En la que, por ejemplo Sergio Busquets o Jordi Alba Parecen jugadores radicalmente diferentes A los que vimos la temporada pasada Eso es Cómo ha pasado este año con el Real Madrid Lo decía Suárez Parecía que estaban muertos ya Los Modric, Kroos, Ramos y compañía Y mira este año Cuando se forma un equipo Y hay una cierta solidez Y todo funciona Pues los jugadores parecen otros Bueno ¿Cuándo juegan los grandes? ¿Cuándo juegan los grandes? Este fin de semana Lo tenemos por ahí Pues el domingo El domingo Levanta el Real Madrid A partir de las 10 Y luego para cerrar la jornada Pues este partidazo en el Camp Nou Correcto El Barcelona-Sevilla No sufras mucho Anita No, tú sabes que yo estos días Lo paso mal Pero bueno Confío en que esta vez Pues ya después de 11 veces cayendo En el Camp Nou Pues por lo menos podamos rascar un puntito Es el campeón de esta competición Que este año no la va a jugar Salvo que quede tercero en su grupo Que pueda llegar a pasar Y luego el Sevilla la vuelva a ganar Pero así están los grupos De esta Europa League Son muchos No lo vamos a decir todos Ahí los ven Un poquito destacar Mira el Villarreal está en el grupo J Vamos a buscar a la Real Que está en el grupo F En el grupo F Y el Granada por favor En el grupo E ¡Hombre soy Granada! ¡Vamos ahí! ¡Vaya soy del Granada! O sea Muchos fanáticos del Granada Hay un grupo de célebres Como el H En el que está el Celtic de Glasgow Con el Esparta de Praga Con el Milan Y con el Linn Son equipos que han estado en la Champions En su día El Milan que ayer fue hasta los penaltis ¡Sí! ¡25 penaltis se lanzaron ayer En la tanda con el Río AVE! ¡Increíble! ¡Ojo eh! Para lo que ha quedado el Milan también ¿No? Este año ¿Qué equipo español lo ves Llegar? ¿En el Europa League? Sí Debería ser el Villarreal ¿No? Por plantilla de la Real Por la Real Y Granada Vamos a ver si al Granada No le pasa factura Jugar Europa-Liga Vamos a ver Bueno Cuando estos equipos Que llegan a Europa Y tienen compromisos de Liga Y no tienen plantillas Tan poderosas Entre comillas Sufren Suelen sufrir Así que Es que te digo algo Le puede pasar también a la Real Le puede pasar también a la Villarreal El Villarreal está más acostumbrado A jugar miércoles-domingo También te digo Sí La Real en los últimos años No tanto Igual le pasa factura Pero la Real tiene muy buena plantilla Y luego el Granada Yo creo que desgraciadamente Ojalá no Cruce los dedos Le pueda llegar a pasar factura A jugar miércoles-domingo Jueves-domingo Si no me equivoco Fichó a Luis Suárez Luis Suárez el del Zaragoza Exactamente Que volvió al Watford Y ahora ha ido al Granada Muy bueno el colombiano Muy bueno Gran fichaje Es verdad Lo han dicho hoy Ese chico asegura goles Pues sí Oye y lo bien que le están saliendo Los venezolanos también al Granada Darwin, Jangel Exactamente Y ahora con el colombiano No venga Otras redes Redes sociales Mira Nos quejamos de que si el VAR es lento Que si para el fútbol Que si no sé cuánto Que si 3 minutos 4 minutos 10 minutos Y mira aquí que rápido Hay que aprender de este árbitro A ver Que llega y hace ¡Pum! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, buen aviso! ¡Qué buena vista! Muy grande ¡Qué buena vista! Bueno y esto es lo que le ha pasado a Sergiño De esto A ver pobrecito Solo ha fallado eso Hombre Aparte ¿Cuántas veces se lo ha hecho? Ese día Además tiene la barbacoa ahí con su nombre ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad! A esta hora ¿Y esto qué? ¡Oh! Oye Parece que se lo está haciendo un árbitro a un futbolista del PSG ¿No? ¡Oh! 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 O Pocho la Betsy Cuando Pocho la Betsy llevaba esa camiseta del PSG Con esas barbas Bueno y más flaco Sí Porque Pocho estaba en Trayton Carmes Pocho estaba Pocho estaba Pocho Se había comido la barbacoa de Benedetto ¿No? Bueno ¿Qué vamos ya? Ay el Pocho ¡Hasta mañana! ¡Hasta el lunes! ¡Que os vaya bien! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!